¡Eso es iluminable, el barrio! No hay más que un mundo, nada de tercero, no hay más que uno Mierda en mis barrios lo crujo, puro como el olujo Mi voz, el pulso, lo suyo No hay más que un mundo, nada de tercero, no hay más que uno Mierda en mi barrio lo crujo, puro como el olujo Mi voz, el pulso, lo suyo Estripando la base como Jack Me pega el flash de tu cámara Guardo tinta en mi camelback ¿Qué quieres comprar? Paso de hacer el party Mi clothing tiene más clasic que Emporia Armani El balanceo de mis pasos por chulo Dando por, sí señor El cabrón suena duro Un solo golpe y te tumbo contigo Me hago un zumo, me cago en tu CD Mira al cielo porque mi mierda llueve Mis zorras lo mueven 2009, la tierra lo siente Y tu fami, me curro esto Mancho mi kami, corre Llama a tu mami, dile que STR está aquí Haciendo trap y sale de mi Como sangre No hay más que un mundo, nada de tercero No hay más que uno, mierda mi barrio Lo crujo, puro como el orujo Mi voz, el pulso Lo suyo, no hay más que un mundo Nada de tercero, no hay más que uno Mierda mi barrio, lo crujo Puro como el orujo Mi voz, el pulso Lo suyo De mi nombre, señor Coño fresco Solo tengo esto Es lo que te ofrezco Todo lo que tengo Pero he ganado Por eso lo merezco Estoy pensando el trato No me rajo Demasiado peso bajo el brazo Todo lo que he suelto Yo lo cazo Y miro el fondo del vaso Un par de hielos STR en tu 100 Vayan por ahí y lo comenten Saben que manejo el tren Mejor que no se crucen Estudien, alumbren A este man Tengo el poder Vengo a morder No me rajo Tengo el poder Gracias.